Renuncia del primer ministro de Japón, Naoto Kan. La crisis por el accidente en la central nuclear de Fukushima acaba obligando a Kan a dimitir como presidente del Partido Demócrata de Japón y por consiguiente de su puesto como jefe del Ejecutivo. Él mismo había prometido en junio su marcha después de que se aprobasen las leyes para reconstruir las zonas afectadas por el tsunami de marzo y para desarrollar energías renovables. Hoy anuncio mi renuncia como líder del Partido Demócrata y tan pronto como se escoja a un nuevo líder en el partido, dimitiré como primer ministro, declaró Kan en el trámite tradicional usado en Japón. Elegido será el sexto primer ministro japonés en cinco años después de que Kan llegara al puesto hace escasamente un año. Hasta cinco candidatos se postulan en el Partido Demócrata de centro-izquierda para la votación del lunes. El mejor situado es el ex primer ministro de Exteriores, Seiji Maeara, aunque tiene un rival importante en el actual ministro de Finanzas, Yoshihiko Noda. Gracias.